...que está pagando Erika Flores y Lupita Flores, así también Cristina Samarripa. La del Rancho La Alegria, que está pagando... Rancho Alegre, que está pagando Patricia Cruz, Raquel López, Emilia Mata y Laura Mata. La del Molino Colorado, que está pagando María Elena Mata, Estela Mata, María de la Luz Mata. Y la de la Cuesta, que está pagando Rafael Mata, Juan López, Antioquo Hernández, Miguel López, Romén Mares, el amigo Fran López y José López. Le decimos gracias también. La Galadería de La Huerta, la está pagando La Raza. La del Rancho El Cascabel y Rancho El Trébol. La de La Huerta, la del Rancho Cascabel, la del Rancho El Trébol, la está pagando La Raza del Carrizal de Guadalupe. Eso suena bien y le agradecemos enormemente a todos ustedes, amigos, quienes están haciendo sus aportaciones en este momento. Viene una rifa, rapidito, tres números, se acaba de ganar la botella de tequila. Pues hay ustedes ahí, hay para que se la entreguen, por favorcito, quién es así. Aquí está mi amigo Joel Pesina, quien le hizo ahorro de sacarla, porque yo traigo las manos ocupadas. Y pues sí, así salió, salió, se la gana René Rocañala. Anda a bordo del Colibrí, Colibrí que está pagando Pillo Cortina y Francisco Ruiz. Está Mauro Martínez y abre la puerta. Ahí está saliendo Ricardo de poder a poder. Ahí va Colibrí, ahora le empiezan las vueltas. Este estinete que le genera Martínez, con un gran tigre, está logrando aferrarse a los dos de Colibrí. Ya viene Lazo, llegando a toda velocidad, acercando en el primer intento. Listo para su bajada. Ya empieza a quererle generar problemas. Listo para cruzar su pierna. Eso es todo, fuerte la pausa. Listo para cruzar su pierna. Por ahí la de Gerardo Huerta, del puerto de Martínez. Aquí la tenemos. Es una participación que está para ese amigo Jorge Aguilar. Está pagando esta monta que vamos a ver ya por ahí enseguida. Para ustedes, ahora para Esteban Martínez Ortiz, de parte del ingeniero Barrón. Le estamos saludando con una bonita canción a la familia Mares Mata, Castro Mares y Mares Hernández. Aguilar Mares y también allá para Mares Aguilar. Ahí seguían Guerrero de parte de Francisco Flores, a Manuel Tellez y a Urbanito. Banda que radican por allá en Formuón. Atención, todo listo. Se abre la puerta. Ahí está. En este toro. Quiero más, en trotada. Y ahí sigue. No se deja ganar porque este jinete trae golpillo. Este jinete sabe bien lo que tiene que hacer. Ahí lo está dominando el peruco de Rancho Alegre. Este toro que sigue todavía, pero ya aminorando considerablemente la energía. Ya te le estás quedando, quedando vuelta y no esperábamos menos de usted. Ahora están los brazos ya asegurándose. Vamos a traccionar esta rienda en un lugar a Procío y usted le plantea verás como el cabrón. Vamos a que hayan listo para la bajada, listo para la bajada. Eso es todo, fuerte el aplauso. La bajada, la bajada, la bajada, la bajada, la bajada. José Luis Gerardo, 50. Elías Mare, 100. Rubén Mare, 100. René Cruz de Ojo de Agua, 100. Jaime Monreal, 50. Eleuterio López, 40. Rafael Mata Ríos, 30. Rubén Mata, Gerardo, 100. Martín Mata, 100. Rodolfo Mata, 20. Javier García de Ojo de Agua, 100. Jesús Gerardo, 200. José Gerardo, 50. Eduardo Gerardo, 50. Vamos a ver, viene la siguiente monta. Hay que estar muy pendientes la que estará presentando. Eduardo Mata. Tiene que soltarse algo. Le llevo a 100. Jesús Gerardo, 200. José Gerardo, 50. Eduardo Gerardo, 50. Francisco López Mata, 100. Álvaro Gerardo, 100. José López, 100. Miguel López, 100. Jesús Aguilar Rodríguez, 100. Julio Aguilar Rodríguez, 30. Mon Mata, 100. José Aguilar Mata, 100. José Ángel Mare, 100. Moisés Reyes, del Progreso, 50. Eduardo Mata, 110. Raimundo García, 20. Le agradecemos también a Arturo Aguilar. Está volteado. Va para afuera entonces este toro. Este toro, el Capuchino de la Laguna. Agradecimiento también para José Luis Rodríguez, 100 dólares. Delfino Mata, 200. Juan García, 20. Carlos García, 50. Rigo Villanueva, 30. José Isabel Aguilar, 40. Eleuterio López, Jr. La cantidad de 100. Le agradecemos a Eduardo Aguilar, 100. Y también le estamos agradeciendo a Jesús Aguilar Mata, 100. Merced López, 40. Silvestre López, 100. Evaristo López, 100. A Roquello Aguilar, aportación de 150. A Javier Mata, 200. Juan Guzmán, 100. Jorge Aguilar, 200. Da un total de 4.550 dólares. Decimos gracias a toda esa raza. También estamos agradeciendo allá a la gente en Corpus Christi, Texas. Y la organización que organiza, más bien la que a Benze Castro y Noel Mares. Le agradecemos a Noel Mares, 100 dólares. A Benze Castro, 100. A Joel Rodríguez, 20. A Bando Padrón, el rojo de la alberca, 50. A Martín Díaz, el refugio, 20. A José Díaz, el refugio, 20. A Ramón Díaz, el refugio, 20. Juan Rodríguez Azuba, 50. Luis Rodríguez, 50. Juan Colchado, 20. Severino Rodríguez, 40. Héctor Perales, 20. Cristian Goné, 40. Héctor Rojas, 25. Raúl Rodríguez, 50. Da un total de 605 dólares. Saludos para los amigos del refugio. Sila Fernández, a los amigos de la alberca, que nos ayudaron en esta cooperación, hermanos Rodríguez, de una amadas y hermanos días del refugio. Hermanos Padrón, de parte de la comisión organizadora, también le están diciendo gracias. Primero lugar es para los clientes. El primer lugar lo está pagando Saúl Mata. y Joel Galván, con 300 dólares. Segundo lugar lo está pagando Emeterio Cortina, con 200 dólares. Tercer lugar lo está pagando Nicolás Aguilar, con 150 dólares. El cuarto lugar lo está pagando Marta Achaviva, con 100 dólares. Primero, los trajes para las ternas de caballo. El primer lugar lo está pagando Marlin, son 350 dólares. Segundo lugar, la chaparrera, 50 dólares. Tercer lugar, 1.200 pesos. Cuarto lugar, 50 dólares. Todos los premios de caballo lo están pagando Daniel Aguilar, Tony Reynoso, de Huascamá, David Rojas, Dona Las Chaparreras. También le estamos diciendo gracias en lo que se prepara la siguiente, la que estaremos viendo por cuenta y cargo de Ramón Toroviartes de Salimito. En este distrito de cooperación, la gente en Fort War, a Pedro Ledezma del Carrizal de Guadalupe, que está aportando 470 dólares. A César Guevara del Carrizal de Guadalupe, aportando 350 dólares. El amigo Pillo Ruiz Siena, Francisco Ruiz Siena, Julio López 200, El Gallo Potosino 40, Isael López 40, Noel Rojas 60, Samuel Rodríguez 80, José Luis Osorna de Benaditos 300, Antonio Reyes 200, Bosco del Carrizal de Guadalupe 900, Nicolás Aguilar 150, Rogelio Castillo de la Joya 50, Marcel Mata Reyes Siena, Jaime Galván Junior 200, Mauro Castro García 400, Esteban Mata Mendiola 250, Miguel Ángel Mata Martínez 400, Caboy González del Rancho, El Potreo de San Isidro Siena, Saúl Mata Castro 150, El Capu de Ciudad Fernández 200, Rubén Vecina de San Bartolo 150, Mateo Moreno de San Bartolo 60, Guadalupe Galván López Siena, Yarié Mares 150, Cornelio Mata Martínez 170, Refugio Ibarra 50, Daniel Aguilar 150, Joel Galván 150, Julián Esparza 150, Javier Acosta 200, Francisco López Castro 150, Arturo Reyes Mata 100, Genaro Jiménez 50, Eduardo Reyes Mata 50, Martín Reyes 50, Raimundo García 50, Mario Castillo 200, Edgar Aguilar 50, Eduardo Guilar 50, Víctor Rojas 100, Magdalio Ruiz del Colorado 80, Tatis de Guascamar 200, Saúl Castro 100, José Luis Perales Ramos 100, José Concepción Mata 50, El Robo de la Joya 100, A un total que se juntó en Ford World, Son 7.650 dólares, Más 500 pesos mexicanos, Más 3.108 dólares, De los Juegos de Bollywood, Un total de 10.758 dólares, Les decimos gracias, Gracias de parte de esta comisión organizadora, Se le agradece también al señor Tony Reynoso, Por la cooperación de 1.200 pesotes, Gracias, Gracias a todos ellos, Vamos a ver, Porque ya viene la monta siguiente, Que suena ese rojo y se abre la puerta, Ay, Está saliendo de este toro difícil, El Habanero, Miren los dos reparos, Con manera de retorcerse, Que manera de contorriarse, Este toro, Habanero, Que rancho la cuesta, Aquí está reparando, Bonito, Con gracia, Con el cruciado y un quinete que por su parte, También está dobrando bien quedarse, Esta monta es de las mejores hasta el momento, Al menos en las especiales, Te le estás quedando entre todo el árbaro, Habanero de la cuesta, Una monta digna de ser recordada, De ser pasada en cámara lenta en el video, Montona buena, Sin lugar a dudas, Una participación de Ramón Turroviartes, Que está reemplazando el baño de Panchito Torres, Que bárbaro, Juega la monta, Aquí le está haciendo ya el momento de la bajada, Juega su actuación, Listo para bajarse, Que manera hábil de trabajar los torres, Que manera hábil de desenseñarse, Ahí está la madera, Ramón, Es todo suyo para bajarse a Ramón Turroviartes, Eso es todo, Y merece fuertísimo el aplauso, ¡Sí señor! Ahí está saliendo, A bordo de este torazo, El puños de Gloria de Arancho, El trébol, La monta que está pagando Julio López Guzmán, Hoy puños de Gloria, Está defraudando totalmente, Ahí va hacia el frente, Un torito pequeño, Que de veras repara, Alegre, De veras trae reparos, Hoy, En esta ocasión, Está, Pues fallándonos también, Considerablemente, Y también, Pues hoy, También un gilio, Que anda, Pues fue ahí lesionado, Aún así está cumpliendo, Pero pues aquí está fallando, En esta ocasión, El puños de Gloria, Y hoy, Es cuestión de suerte, Ahí está la suerte, Asignándoles de todo, Que hoy, Le ha puesto, En uno de los últimos lugares, Al bueno, Octavio González, Siempre destacado, Y pues que barbaridad, En esta ocasión, No se ha podido, Al mal paso, Darle prisa, Amigo Octavio González, Así es que hay que irle, Ya tanteando, El momento de la bajada, Una vez que el amigo, La sabor, Pueda, Permanecer con esa riata, Traccionada, Y con ello, Ya pueda tener, Un momento de la bajada, El participante que tenemos, Ha declarado, Listo para cruzar su pierna, Porque por el momento, Puños de Gloria, Y no le dio nada, Fuerte el aplauso, Así concluye ya, Esta actuación, Tenemos mientras, Todo listo, Se abre la puerta, Saliendo desde, Un inicio de la escuela, Fuera de decir, Obligado a sacar la mano, Cuide del paceteo, Y andas muy adelante, Eso no es problema, Habría que pensar, En una salida, Por favor, De los laterales, Porque, Eso ya es peligroso, Para un niño, Cuidado, Que ese tono, No se meta, No se meta, Señoras y señores, Señoras y señores, Vamos la moral, De las fuerzas, Se complican la situación, Acá des dorado, A este lado, A Rafa, A la gente de San Bartón, O de parte, De el Hover, De San Bartón, O de las polímeras, A la gente de Houston, Texas, De parte de Martín Barrón, La gente de San Luis Potosí, también le saludamos Dolio Martínez en Houston, Texas de parte de la familia Barrón Martínez la gente en San Luis la tarde de mucho ambiente en la que cada día 29 de diciembre se pasa aquí en el Gran Granal todo listo y se abre la puerta ahí está saliendo a todas las ciudades de todos y en la noche se ve mucho la puerta ahí está el momento de todos que le tiene pronto se sigue insistiendo en un segundo aire se sigue provocando atención ¡Gracias!